Estamos en un proceso de capacitación y difusión de la misión fundamental de esta institución que es la defensa y garantía de los derechos humanos. Debemos empezar diciendo que la garantía y defensa de los derechos humanos empieza por su conocimiento y una vez que tengamos conocimiento de los derechos que tenemos es importante difundirlo sin conocimiento y sin difusión de los derechos que nosotros tenemos y que nos garantiza nuestra constitución de la república, no podemos ejercer los medios adecuados para defendernos. En ese sentido, en este evento vamos justamente con nuestro equipo técnico a explicar los derechos específicamente que tiene la ciudadanía como consumidora de bienes y servicios y asimismo las obligaciones que tenemos nosotros como comerciantes y los derechos que tenemos nosotros garantizados como usuarios. Y los distintos mecanismos que nos da la ley, especialmente la ley orgánica de defensa del consumidor, para garantizar la vigencia de esos derechos. Deuterio y agradecimiento por su presencia y pues damos inicio, le dejo la palabra a la doctora Diana Zubini, quien les va a exponer sobre el tema. Muy buenos días, aquí para ustedes también un saludo a la ciudadanía, gracias nuevamente por la presencia. El tema de derechos de usuarios y consumidores es un tema muy importante ya que es una materia nueva prácticamente en Ecuador, nueva en el sentido de que se está poniendo ya en práctica. Como lo dijo ya el doctor, nuestra obligación es capacitar tanto a los usuarios y a los proveedores, lo que son sus derechos y también sus obligaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos del consumidor con énfasis o también vamos a hacer relación al consumo responsable en las finanzas familiares. Los derechos humanos, para partir de esto es importante tener conocimiento qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por la simple condición de que somos seres humanos. Es decir, estos derechos humanos nos permiten desarrollar la vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Los fundamentos de los derechos humanos son importantes y son los siguientes, son la igualdad, la libertad y la dignidad. Hablamos de la igualdad, el fundamento del derecho humano de la igualdad es parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos y establece que frente a estas todos y todas debemos recibir un trato que garantice igual ejercicio de nuestros derechos humanos. El momento que nosotros como seres humanos tengamos conocimiento de que estos son los fundamentos de los derechos humanos y que nosotros estamos en igualdad de condiciones de libertad ante las otras personas y tenemos también dignidad nos va a permitir ejercer y reclamar cuáles son nuestros derechos. La libertad es el atributo de las personas que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. De igual forma la dignidad es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuos estésima. Estos primeros temas los vamos a ir pasando de manera rápida, digamos así, porque es únicamente la introducción que es muy importante. Muchas gracias.